Mogán y Cosenfe suscriben un convenio para promover la integración laboral de personas con discapacidad. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha suscrito este martes un convenio de colaboración con el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Las Palmas, Juan Carlos Hernández, con el objeto de desarrollar un proyecto de integración laboral y actividades adjuntas a este para promover la contratación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos. La concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, también ha estado presente en el acto de la firma del acuerdo que contempla la Organización de Acciones de Sensibilización Empresarial para promover la igualdad de oportunidades en el empleo y un servicio gratuito de asesoramiento a las personas con discapacidad del municipio para su inserción laboral. Sí, en este caso es el primer convenio que firmamos con el municipio de Mogán y al objeto pues dar facilidades pues a todos los ciudadanos del municipio, personas con discapacidad física y orgánica para facilitarle el acceso y los servicios que prestamos desde la Federación. Pues los servicios que presta Cosenza de Las Palmas como federación, como agencia de colaboración gratuita, son servicios gratuitos, como decíamos, para personas con discapacidad en situación de desempleo y también para el asesoramiento al sector empresarial sobre la contratación de personas con discapacidad y de la bolsa de trabajadores que tenemos y trabajadoras. En el caso de las propias personas que tienen una discapacidad pues dirigiéndose al municipio previamente ya sea al área de servicios sociales o a la agencia de desarrollo local contactaría con nuestra federación y nosotros pues nos acercaríamos. El tema es acercarnos a las personas para facilitarles esa orientación y el acceso al empleo. Sobre todo es una vía de inicio, de colaborar en muchas áreas también, puesto que Cosenza pues presta servicio también a la formación del profesorado, hace muchas campañas de orientación y sensibilización del alumnado para prevenir accidentes, en el tema deportivo también, dirigido a personas con discapacidad, con lo cual pues un punto de partida entre nuestra entidad y el municipio pues para dirigirnos a las personas con discapacidad y que puedan mejorar su calidad de vida y en el caso específico de la formación y empleo pues para mejorar su integración y normalización. Es la primera vez desde hace ya unos meses que tuvimos el primer contacto para de alguna manera una colaboración tanto con Cosenfe como con el Ayuntamiento de Mogán, precisamente con el objetivo y la base de la parte de la integración laboral de todas las personas con discapacidad. Esto es el punto de partida y de inicio de ya no solo poder colaborar con ellos a la hora en el que van a poder disponer incluso de un espacio cuando necesitemos la colaboración con esta asociación, precisamente para aquellas personas que necesiten cualquier tipo de información y orientación con respecto a la integración laboral, además de otros muchos aspectos, como puede ser que estábamos hablando antes de que ellos disponen de una prácticamente a nivel estatal en el que nos va a poder al Ayuntamiento de Mogán en aquellas materias, sobre todo que desgraciadamente todavía pues tenemos que avanzar, pues la posibilidad de que nos ayuden con esas peticiones o solicitudes a mejorar lo que es el sistema de accesibilidad ya no solo de la parte de una barrera arquitectónica sino de cualquier otro tipo en lo que es el municipio. Estábamos hablando que no nos quedemos ahí solo en la parte física, que hay mucha más, la parte sobre todo transversal en el que una barrera de comunicación puede ser, por ejemplo, el llegar aquí y no poder entender algo básico, a lo mejor con un cartel que no está adaptado a cualquier persona pueda venir a tener información. Por nuestra parte, bienvenido sea a este inicio de colaboración y contar precisamente con el apoyo de Ecosenfe para cualquier trabajo relacionado con lo que tenga que ver ya no solo con la integración laboral sino con lo que es cualquier duda o aspecto que queramos mejorar relacionado con aquellas personas que tienen una discapacidad y necesitan un servicio de orientación que lo mejor es a través de ellos que están especializados y de alguna manera pueden ayudarnos también a nosotros como técnicos de la concejalía, tanto de servicios sociales como de la Agencia de Desarrollo Local, a orientar adecuadamente y correctamente a cualquier persona que venga con cualquier tipo de duda. Ahora, por ejemplo, como todos saben, tenemos una bolsa de empleo municipal. Gracias a esta colaboración, cualquier duda que tengamos al respecto o de esas personas que necesiten, concretamente, por poner un ejemplo, como antes mencionaba el compañero Juan Carlos, que tienen una bolsa de empleo propia, pues poder guiarlos incluso para que ellos le hagan una entrevista y lo orienten correctamente a cualquier, por ejemplo, grande empresa que necesite un perfil concreto que en cuya oferta puede ser que se requiera, como bien obliga la ley, a un perfil que tenga una discapacidad concreta y adaptarlo al puesto que corresponde y es correcto. Entonces, esa colaboración que antes no existía y a nosotros a lo mejor como técnicos no podíamos guiar correctamente, pues con esta colaboración va a ser un servicio de mayor calidad a ciudadanos en este caso.